Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Tennis World Tour 2. Para jugar otro partido de exhibición o quizás poder jugar un torneo. Mira, mira tú por qué. Me voy a jugar el torneo de Roland Garros. Me lo voy a jugar con Nadal quizás. Venga, ¿por qué no? Vamos a elegir la dificultad difícil que creo que es la que mejor está. Vamos a poner, no sé si poner cuatro. Ah, que no puedo. Venga ya, tío. De verdad, no puedo poner cuatro juegos por set. Que creo que es lo más justo y equilibrado. Bueno, pues pondré tres. Tendrá un poquito más de preferencia quizás el que saque. Ya que si me hace un break, pues estoy ya mal, ¿no? Tendré menos oportunidades de hacer un break. En fin, individual o doble. No imagino dos juegos de diferencia. No, super tiebreak. No, tiebreak. Esto no cambia, ¿no? Ay, qué desgracia. Y si pongo super tiebreak y pongo... No, no puedo poner un super tiebreak tampoco solo, ¿no? Vamos, que lo más corto que puede ser el partido sería así. Eso sería lo más corto. Uf. Bueno, voy a poner tiebreak, voy a poner a tres y vamos a darle ya. Vamos a ello, ¿no? Venga, a ver. Esto lo estoy probando por primera vez. Está en 4K, así que espero que os mole. Vamos a ir a jugar con Nadal. Maldita sea, es Roland Garros. Voy a jugar con Nadal. Así que venga, vamos a ello. Me toca Noah Pérez. Vamos a simular el partido que se puede. No tenemos cartitas ni nada. Podemos ver el cuadro del torneo. A ver dónde hemos caído. Parece que tenemos unos primeros encuentros más o menos fáciles. Hasta 16 avos. Así que vamos a simularlo. Hemos ganado fácil. Avanzamos. No podemos ver, como veis aquí, en cuanto a la simulación, ver el partido que se ha disputado. Para ver cómo van y pararlo entre medios. Como, por ejemplo, está haciendo ahora el FIFA, si no me equivoco. El FIFA 21, si simulas un partido, pues ves cómo se va jugando, ¿no? Y dónde están hasta los jugadores y tal. Y si ves que vas a tener problemas, te han marcado. Puedes reanudar dónde está la simulación justamente. Y puedes tú meterte en el partido otra vez y controlar a los, en ese caso, a los futbolistas. Como ya estaban, ¿no? En la misma posición y todo de la simulación. Bueno, cuadro del torneo. Jugamos contra Kaufman. Y luego ya, pues, vamos a ver. Seguimos simulando. De momento, esto no lo voy a jugar, la verdad. Así que avanzamos. Y nos toca contra Cornelius. Cornelius Bass. Que también, pues, lo voy a simular. Así que, vamos a ello. Podemos modificar las cartas de habilidad. Ya sabéis, son cartitas que ahora mismo no tengo muchas porque he vendido unas cuantas. Pero son cartitas que nos otorgan algunas cositas que a mí personalmente no me gustan. Ya que, por ejemplo, si, no sé, pillamos el saque por abajo. A ver, Nadal no es de saque por abajo. Yo creo que cada tenista top o cada tenista licenciado debería tener sus propias cartas. Y además cartas en plan diamante que se renueven en cada partido o yo que sé. Esa es mi opinión. Pero bueno, el caso es que yo no juego con cartas porque la verdad es que me pone más nervioso y me desconcentro más. Simulamos esta tercera ronda. Y también fácil ganamos. Y ahora ya nos tocaría, exacto, con Alexander Sverev. Lo había visto ahí en el centro del cuadro. Y digo, uy, que nos toca, que nos toca. Bueno, hemos visto que ha jugado contra Chapo Balov. Tampoco vemos aquí cuánto ganan. Como veis, sí, ha ganado un set a cero. Pero no sabemos realmente el resultado, ¿no? Y por lo que podemos ver, aquí pues yo no puedo seleccionar para ver el resultado que ha tenido mi contrincante, ¿no? Si lo ha ganado fácil, porque a lo mejor Sverev ha ganado en tiebreak un 4 a 3, ¿no? En juegos. Así que, bueno, es lo que hay. Vamos a iniciar el partido. Ahora sí que sí. Ya tenemos un cuadro del torneo más interesante. Donde está ya el top, ¿no? Medvedev contra Tiafó. Monfields contra Dimitrov. Fognini contra Kyle Edmund. Luego por aquí está Peyer y Ferrer. Bueno, Peyer y Sissipas. Pero Peyer antes ha jugado contra no sé quién Ferrer. Mira, me hace gracia. Félix Augeralsin contra Babrinka. Kuerten contra Kachanov. Y Federer contra Isner. Vemos aquí que Federer ya se ha cargado a Tim. Y bueno, pues guay, ¿no? La verdad que bastante bien. Augeralsin se cargó a Kirguio. Sissipa, Bautista, Agut. Y bueno, por aquí Fognini se cargó a Gofan y demás, ¿no? Como podemos ver por aquí, ¿no? Casper Ruth también perdió. Y Nishikori también por aquí. Y se apobaló. Y bueno, en fin. Y Siner. Así que una vez dicho todo esto, vamos a ello. No vamos a simular ya los partidos. Vamos a jugarlo. Vamos a ver qué tal se escucha. Vamos a verlo todo porque es mi primera vez. Siento a lo mejor haberme retrasado tanto, ¿no? Bueno, viendo así... A ver. Voy a acercar ahí un poquito el micro. Bueno, lo dicho. Siento haberme retrasado un poco en mostrar todo esto. Pero no sé. Como que quería, ¿no? El público está guay que anime tanto y demás. La única pega que le podría dar es que el público no mira a nadie. El público mira de frente, ¿sabes? Pero bueno. También otra de las cosas que no me gusta, como ya sabréis, es el tema... Aparte de las cartas, que no sé bien identificar las cartas que tiene el contrario y que hacen exactamente. Por el icono de cardio o de precisión, como la flecha y tal, pues sé que va a ser más preciso o algo así. Pero no sé cuánto más preciso, no sé qué golpe va a ser más preciso, etcétera, ¿no? Por otra parte, algo que me gustaría desglosar un poquito más son las estadísticas que vemos ahora mismo en pantalla, ¿no? La media tenemos un 87 de frente a un 81. Y como veis, bueno, tenemos la potencia, resistencia, agilidad y precisión. Muy bien. Pero a mí me gustaría saber también cuánto tenemos en volea, cuánto tenemos en saque y demás. Y eso, pues, no lo podemos ver. Así que, bueno, comenzamos Roland Garros. Empieza sacando esbrev. Ya tenemos un poquito de desventaja. Estamos en máxima dificultad. Yo... Bueno, bueno, bueno. Estoy, estoy... 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 Ah, me ha echado una buena dejada. Así que... No he llegado bien y... Por desgracia, hay algo que hace el juego. Y es que no puedes cambiar el... El golpe. Si tú ya, por ejemplo... Cuando Esperen me ha hecho la dejada, yo ya estaba pulsando... Porque creía que no era una dejada. Yo ya estaba pulsando el liftado, ¿no? Por ejemplo. Pues... Para devolver esa dejada me hubiese gustado hacer una contradejada, la verdad. Porque así, bueno, pues, tendría yo más facilidad. Pero el problema ha sido que no... Que, bueno, que no se puede, ¿no? Ahí es el liftadito que he metido. Digo liftado porque es el golpe que yo he ejecutado. Pero no, quizás, el que se ha visto, ¿no? O se ha visto más un cortado que otra cosa. Sigue pasando y muy a menudo el tema de que te van cambiando los... Los golpes. Pero entiendo el motivo. Corre, 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 corre. Vale. También tenemos una cosa que no me gusta nada. Y no he llegado a esa última. Vamos a ver la repetición. Porque hay una cosa que me fastidia a tela. Primero ahí hemos hecho al final un... Un revés a una mano. Pero hay una cosa que me fastidia. Fijaos que no he podido darle a esa bola. Y aquí se ven dos. Vamos a ver la repetición que... Está más o menos bien. La repetición algo es algo. Y tenemos este... Este saque por parte de Esverev. Ahí lo vemos de fondo. Vamos a ponerle un pin más rápido. Y fijaos que iba a ser el golpe con dos manos. Pero al final como que la bola se le queda, no sé, a lo mejor muy retirada o algo. Y lo hace con una. A ver, quiero que lo hagas con dos, Rafita. Vale. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esto. Vale. Yo estoy aquí. Y cuando el contrincante realiza este golpe que veis ahí de fondo. Vale. Nadal ya directamente se adelanta. Yo no lo he adelantado. Se adelanta él solo. Esto a mí me fastidia mucho. Porque si habéis fijado en pantalla, sale el marcador en rojo de que yo le he dado muy tarde. Y es mentira. He soltado muy pronto. Lo que pasa es que como... El juego como que... No sé. Como que eso ya no lo controla bien. Porque es como que se adelanta. Y ya no percibe bien la sincronización. Vale. Esto me molesta un montón. Primero porque si eres un jugador en modo carrera. Vas a fallar muchas así. Y luego esta bola que no haya dado. O sea, que no haya llegado. Porque mira donde está la bola. Vale. Está... O sea, si extiende el brazo llega... Vamos que si llega perfectamente a la bola. ¿No? Entonces... Esto también molesta un poquito. Pero bueno. Ahí están dos problemas que yo veo importantes. Sobre todo el que ha... El más molesto de momento para mí es que Nadal... Buenéis. Ha sido adentro, ¿no? Nadal contesta la decisión sobre la línea de servicio gauche. La bala ha sido jugada buena. Sí, sí. Ha sido clara. Lo dicho. Una de las cosas que más me molesta es eso. Que Nadal se adelante. O el jugador que está jugando se adelante. ¿No? Así por la cara. Eso me fastidia muchísimo. También los golpes estos defensivos que yo personalmente... ¿Lo ves? Ya se me adelanta otra vez, tío. Bien. ¿Qué hago? Los golpes estos defensivos también... No sé. Como que me rompen un poco el juego. Porque realmente hacer dos globos seguidos... Como hemos visto a Sera Svirev... Como que en un partido de tenis no tiene mucho sentido porque... El tenista se metería debajo de la bola y la remataría, ¿no? Esperaría a lo mejor, quizás... A que botase, ¿no? Y ya luego... Con la altura del bote la revienta. En mi caso, pues... El muñeco, pues... Algunas veces lo hace y otras veces no. Otra vez se me... Menos mal. Menos mal. Otra vez Nadal se me ha ido para adelante, tío. Egalité. Solo. Automáticamente. Y eso a mí me fastidia bastante. Pero bueno. ¡Hala, chaval! Me esperaba... Me esperaba el mismo saque. Abierto. Y la verdad es que van cambiando, ¿eh? La IA va cambiando. ¿Fuera? Vale. También es verdad que... El juego no te conserva la posición... En la que tú te colocas, ¿vale? Para restar. Otra vez para adelante, tío. De verdad. Bueno. Egalité. Tenemos el cansancio, pero el cansancio realmente no lo llego a percibir. Quizás sí en cuanto a que puedes fallar un poco más. Pero... No es algo que se percibe. No es que tú te muevas más lento. O llegues más tarde a alguna así. A alguna dejada. O algún globo. O cosas así. No, 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 no. Yo lo que percibo del cansancio es lo mismo que el otro juego, si acaso. Del juego anterior. Y era que... Que, bueno. Pues que tienden más a fallar una bola. Que le das demasiado pronto. En este caso. O le das demasiado tarde. Y eso prácticamente. ¡Fuera! Ha llegado Sverev. Una buena carrera. Y las dejadas son un problema muchas veces. Sobre todo para el usuario. No tanto para la IA. Porque la IA como que marca bien a Sverev. Lo veis. Ahí se ha teletransportado un poquito, ¿no? Ha patinado. Pero... Es un problema. Estuve jugando yo el otro día un partido contra Federer. Era Kirios contra Federer. Y la verdad que bastante molesto porque me hizo unas cuantas dejadas. Las cuales llegaba, pero no realizaba el golpe. ¿Por qué? Porque el juego consideraba que no llegabas. Otra vez me he ido para adelante, tío. Bueno, ya me... Es que claro, tío. Si me va para adelante... Joder. Es que me fastidia mucho. De verdad, ¿eh? Me fastidia un montón. Un buen paralelo. La verdad es que... El cubrir la red se hace bastante complicado. Porque suelen tener mucha precisión... Los contrincantes. Incluso en normal o en fácil y tal. Si tú estás en la red, pues te la pueden liar bastante, ¿no? Te la pueden angular. O te pueden hacer un buen paralelo. Y si no funciona, luego te va a hacer un globo. En cierto sentido, no va mal. Otra vez para adelante, tío. De verdad, qué coraje me da. Mira, quiero preparar un golpe fuerte y demás. Y hago una especie de cortado raro. Cuando el golpe que le estoy dando es normal. Intentaré no quejarme más. ¿Vale? Pero por el tema de no ir repitiendo. Si me quejo que sean cosas... Uf, qué molesto. Cosas distintas. Porque, a ver, si yo eligiese irme para adelante... Pues mira, genial. Pero si no lo elijo... Bueno, no ha querido darle. El muñeco, al igual que en el anterior juego, tiene que imantarse. Es como en el tospin. En el tospin, pues, se nota bastante, ¿no? El tema de cuando te imantas. Y entonces, una vez imantado... Ah, tío, de verdad. Claro, tío. Es que estoy perdiendo toda la sincronización. Por eso. Porque Nadal se adelanta antes de tiempo cuando yo no quiero hacer eso. También tenemos un problema con las boleas. Bueno, las boleas no. Perdón. Cuando me hacen una dejada, lo que sea. Y es... Que a la hora de aproximarse a esa dejada... A lo mejor... Lo tengo fácil. Tengo un golpe fácil. Tengo un golpe fácil de derecha. Y Nadal va y se cambia de revés, ¿no? O a lo mejor estoy situado para llegar de revés a esa bolea. Pero... Nadal. El muñeco se cambia a la derecha. Para golpear de derecha en vez de buena. Un buen resto. Tenemos el saque por abajo. Guay. Como veis, la IA prácticamente no hace errores no forzados. Y eso que está súper cansada. Tampoco vemos Ace. Dentro que cabe. O que... O que la IA falle el resto, ¿no? Que haga un resto... Malo. Con malo que vaya fuera, me refiero, ¿vale? O sea, estoy sacando fuerte. Estoy sacando potente y demás. Y aún así... Y además preciso. No solo fuerte, sino también preciso. Y nunca, de momento, he hecho un Ace. Nunca. Con lo cual, pues... Gustaría, la verdad. Guay. Guay. Tenemos el golpe preciso, el golpe fuerte. Se hace un golpe fuerte, pues... Si no lo haces... Lo mejor de... Sincronizado, pues tenderá a irse más que un golpe preciso. Que es como más... Para que entre. Se supone que aunque... Me gustaría rematar esas bolas. Pero como veis, no llega a rematarlas bien. Ha sido fuera clara. Contesto la decisión sobre la línea de duble gauche. La bala ha sido anunciada. Pero vamos a ver que ha sido fuera. Como veis, pone out. Ahí hay un pequeño error también. Porque en vez de poner fuera, pone out. Y dirás, Pablo, da igual, ¿no? No, porque cuando la cantan como dentro, lo pone en español. Pone dentro. Y no pone in. Así que, o una... Ya se me ha adelantado otra vez, tío. O una cosa u otra. Como veis, las dejadas muchas veces están muy chetadas. Porque la IA no es muy buena en volea. Si tú haces el golpe más o menos decente. No llega a cubrir bien la volea. Así, cubrir bien la red. Con lo cual, bueno, pues... Son problemillas. Me he movido yo ahí mal. Pero bueno, de momento vamos ganando 2-0. A ver si podemos terminar y romper esto. Vale, buena. Menos mal que ya voy pillando la sincronización de ese golpe que se adelanta. Nadal. Pero de verdad que me saca bastante del partido. Porque no es el golpe que yo quiero hacer. Al final hace... En vez de un cortado plano, lo hace cortado. Entonces, no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es... Ajustar bien los pies. Colocarme bien. La posición y demás. Y hacer una derecha de buena, potente y fluida. Algo que no... Vale. Ahora sí nos hemos metido... O hemos conseguido meternos debajo de la bola. Y conseguir así, pues, este punto ganador. Que además finaliza con el partido. Como veis, el público se pone de pie y tal. Está muy guay. Pero... Molaría más si mirara, ¿no? Al... A Nadal o al tenista y demás, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, no es algo prioritario. Hemos ganado dinero por jugar estos torneos. Así que vamos a continuar. Y vamos a ver ahora cómo está el cuadro. Y contra quién jugamos. Contra Mezbedev. Vamos a ver el cuadro del torneo. Estamos ya en cuartos de final. El siguiente partido, pues, tendríamos Dimitrov o Fongini. Y luego para la final, pues, mira lo que está, ¿no? Federer contra Kwerten. Ojo, partidazo. Auber Alicin contra Peyer. Así que veremos. Veremos, veremos, veremos. Iniciamos partido ti. Y vamos a ello. En el modo exhibición, tú puedes personalizar perfectamente la duración del partido. Puedes poner un set y dos juegos. O cuatro juegos. No puedes poner que sea solamente un tiebreak o un super tiebreak. No lo puedes poner. Cosa que no entiendo. Porque en el anterior sí estaba. Pero vamos, que tampoco entiendo que en el modo exhibición sí puedas poner que sea a dos juegos o a cuatro. Y aquí, en este torneo. Pues, no puedas ponerlo. Así que nada. Vemos el... Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me acaba de... O sea, me acaba de bajar Nadal? Así de... No sé si habéis fijado, pero me acaba de bajar la... La... La barrita del cansancio en un momento... Bastante... Bastante loco, ¿eh? Como veis... Eh, con una dejada lo acerco y ya, si no hace un golpe muy bueno... Eh... Me da tiempo a llegar. A no ser que me engañe y me haga un paralelo o algo, ¿no? Pero bueno. También no me gusta mucho el... El balanceo. Madre mía, que cortado ha salido ahí, ¿no? Buena. Vale, no me gusta mucho el balanceo también porque a mí me marea. Un poquitín. El balanceo de la cámara. Por ejemplo, ahora, fijaos en el saque. La bola sale de la pantalla y no sale realmente porque la cámara... Pues, la fija, ¿no? Y eso, ese balanceo, la verdad que a mí me marea un poquito. No se puede quitar. Creía que en opciones se iba a poder quitar. Pero... No. No se puede. Así que nada. Vamos a ello. El contingante sigue poniéndose con cartitas que, como entenderéis, no las conozco. Puedo entender que alguna sea para, bueno, pues... Para ser más preciso y tal. Pero no sé realmente más preciso con qué. Con todos los golpes, con un golpe determinado. O con qué. Fuera. Clarísimamente. Le da muy, muy pronto. Así que... Más error. Ahora, parece que la barrita de cansancio está más descansada después de haber corrido hacia la red. Y bueno, no llega. La verdad que es un poquito molesto que no llegue ahí en Medvedev. Porque parece que llega, más que nada por eso. Y cuando le pasa al usuario, a uno mismo, da bastante rabia. Al menos a mí me da rabia. Porque como que creo que llega y al final, pues no llega, ¿no? Pero una cosa positiva, al menos, de lo que hacen, es que el muñeco, por lo general, aunque no llegue a la pelota, como por ejemplo el caso antes de Medvedev, pues más o menos intenta correr hacia la bola. Y no se llega a parar en seco, dentro de lo que cabe tanto como en el A o tenis 2. En ese sentido, uf, le da muy pronto. Y ya está. Muy mal que lo ha hecho. La verdad que me lo ha puesto ahí a huevo todo. Nadal se me ha ido para adelante otra vez, pero ¿qué se le va a hacer? Madre mía. ¿A qué velocidad habrá ido eso, chaval? Y mira que no le he dado fuerte, le he dado con el ajuste. Bueno, fuera. Vamos a intentar sorprender un poquito. Como veis, la animación medio se corta un poco en el momento en el que le das perfecto. Es como que... Ah, no sé, no sé explicarlo, pero habéis visto, ¿no? Ahí el golpe de nada que hay hace como un movimiento raro. Es extraño. Quizás por el tema de calcular hacia dónde irá la bola cuando le das perfecto o cuando le das con otro tipo de golpe, ¿no? De sincronización, ya sea muy tarde, muy pronto o bien, incluso. Creo que es por eso. Creo que es por eso. Porque muchas veces se nota... Vale, guay. Pues 30 nada. Estoy en... Estoy en difícil, ¿no? Me lo podría intentar poner en muy difícil. Vamos a ver qué pasa. Bueno, me ha dado tiempo al menos de darle. O sea, muy tarde, porque se me ha ido para adelante el muñeco solo. Pero bueno, tenemos punto de partido. Me intenta ahí hacer una... Un golpe por abajo, un saque por abajo. Y realmente me había sorprendido porque no me había fijado. Pero como el saque por abajo, el segundo bote, llega prácticamente a los pies de Nadal, del personaje. No es un saque por abajo que sea realista. Que sea bueno como pasaba ya en el anterior o pasa en el Outenis 2. Porque un golpe por abajo, si lo haces bien, debería ser como una dejada, ¿sabéis? O casi como una dejada. Igual no una dejada, pero casi como una dejada. Si tú estás en la línea y no te mueves, no deberías llegar. Y eso como que no lo llega a realizar bien el juego. Ni este, ni el anterior, ni el Outenis 2, como ya he mencionado. Uno que sí lo hacía muy bien es el Toe Spin 2. El cual, pues, hacía... Primero, realizarlo bien era muy complicado. O sea, realizar el saque por abajo era bastante complicado. Pero si lo realizabas bien, pues, muchas veces o el contrario no llegaba o el contrario la devolvía mal. Y entonces tú ahí, pues, ganabas en dos golpes. Eso sí, si el golpe por abajo, el saque por abajo lo hacías mal, ¿qué pasaba? Que el contrario te la, vamos, te endiñaba un golpe ganador y ya está, ¿no? Como debería ser. En fin, Nadal contra Dimitrov y Per contra Kuerten. Federer eliminado. Si hubiese estado Djokovic, quizás hubiésemos visto que llegaba a la semifinal, ¿no? Pero, o a la final. En fin, vamos a ello. Tenemos la semifinal. Vamos a iniciar el Party Duty. Que quedan dos todavía. Así que, venga, vamos a ello. Me gusta mucho, ya lo he mencionado en algún vídeo, el tema este de cargando, rellenando botellas de agua y demás. La verdad que, no sé, me hace gracia. Y está guay, ¿no? Dentro que cabe. También me gustaría a lo mejor que pudieras poner otras pantallas, ¿no? Para ver los controles del mando o lo que sea. Pero bueno, tampoco es necesario. Aquí en el menú lo puedes hacer. Pues nada, iniciamos la semifinal. Vemos que Dimitrov tiene, pues, muchas cartas de fuerza. Que ya va a empezar a hacer. O sea, va a ser golpes muy fuertes. Lo que no sé es qué tipo de golpes son fuertes. No sé la descripción de cada carta, ¿sabéis? Y además, por ejemplo, si eliges una carta de precisión, aún así tienes que ser bastante preciso. O sea, le tienes que dar con buena sincronización. Porque si no le das bien sincronizado, que por cierto, no sé por qué no está saliendo. Ahí ha habido un bug. O sea, hasta me parece haber visto que la raya de cansancio estaba como medio bugueada. Y además no salía el tipo de golpe que estaba haciendo en cuanto a sincronización, ¿no? Si perfecto y demás. Ahora tampoco está saliendo. No sé muy bien por qué. Tampoco está saliendo lo que vendría siendo... Igual es por la dificultad. Es porque lo he puesto en difícil. Se mantiene el partido en... Ah, no, no. Está... Pues no lo entiendo. Está en difícil. Y en ajustes generales está todo activado. La pregunta es, ¿por qué no me indica el indicador de potencia y demás? Bueno, mira. Así aprovechamos ya de paso para ver el partido sin el HUD, ¿no? Pero vamos, es raro que se haya bugueado. Es la primera vez que me pasa. Buena. Venga, vamos a ello. Ya tenemos la ventajita. Así que vamos a intentar definir. A ver qué pasa. Hola, chaval. Se me ha quedado en red. Le habré dado o muy tarde o muy pronto. Si no le das la pelota y la pelota te viene a ti, el golpe sale solo. Lo que pasa es que siempre va a ir fuera, ¿vale? O sea, siempre va a ir malo. Siempre. Por lo general se suele quedar en red o se va de fondo. Pero, lo dicho, siempre falla. Fuera. Vale. 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 Ha hecho un cortado. Era un golpe plano, pero bueno. Ya estamos con esto otra vez. Pero bueno. Je Nadal. Vale. Lo vamos moviendo fácil. 15-0. Luego pondré un poquito más difícil la final. Ahora mismo es tan difícil. El partido anterior contra MbD lo puse para terminar en muy difícil. El saque, como veis, me suele entrar. Es bastante fácil. Y bueno, la verdad que yo me siento un poquito desajado por los golpes. Porque, por ejemplo, aquí me hace un cortado. Se adelanta A por la bola. Para pillarla como muy baja. Y no es algo que quiero. Pero yo, al contrario, me gustaría irme un poquito más al fondo. He hecho un remate de jada. Y aquí es una de las primeras veces, por fin, que hacemos una volea. De estas espectaculares, ¿no? Que bueno, la bola no es que haya impactado muy bien en la raqueta. También es verdad que quizás podría haberme metido debajo y haber hecho un remate. Pero al menos hemos podido bolearla. Así que me alegra. Voy a hacer un saque corta de T. Bueno. Pues me ha pillado ahí. Y ahí tenemos el primero. Los rostros y... Bueno, el muñeco, por así decirlo. La verdad que se parece bastante al que quieren imitar. Ahí se ha quedado paradísimo, ¿no? Dimitrov. 0-15. No, mira, tío. Sabía, sabía. Cuando he dicho no, es porque sabía que no le iba a poder atar a esa bola. Y llegaba bien, ¿eh? Llegaba bien a esa bola. Y no he podido darle y yo sabía que no le iba a poder dar. Aparte de que... El golpe que me hizo anteriormente... No era un golpe plano que es lo que estoy ahora mismo usando. ¿Lo ves? Un cortado por la cara. Y ahora estoy usando el iftadete. He hecho ahí una dejada. Bueno. La IA es más agresiva en mayor dificultad en la red, ¿vale? Termina muchísimo mejor los puntos. Así que, bueno, es porque ahora mismo es tan difícil. También tenemos el bug, como habréis escuchado ahora mismo, de que saca, fuera, Nadal no le da y aún así se escucha. Eso creo que pasaba en el Outenis 2. Si no, me equivoco. Una dejadita va a llegar. Pero me abre la pista. Y ya está. Como veis, tengo que cabe bastante fácil, ¿no? En fin, tenemos punto de partido. Para el español saca el búlgaro. Otra dejada, ¿por qué no? Sube a la red. Hago un pequeño globete. Y bueno, vale, 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 vale. La ha pillado, bien. Como veis, me está dejando todo el lateral, todo el campo prácticamente abierto. Y al final el remate, pues, lo falla, ¿no? En fin. Ganamos. Y vamos ahora a por la final. Vamos a continuar. Y vamos además a jugar en muy difícil. Está experto, pero experto meten unos leñazos que flipas. Así que nada, podemos ver los destacados. Lo dejaremos para otra ocasión. Y bueno, vamos a ello. Jugamos al final contra Gustavo Cuerten. Vamos a ver el cuadro, si queréis. Ya por último, ahí lo tenéis. Y vamos a iniciar el partido. Y vamos a ello. Vamos a ello. Como veis abajo, las pelotas se cambian después de los 7. Los primeros juegos y tal, tal, tal. Luego en los 9. En fin. Es algo que realmente aquí no se nota. También es verdad que yo no lo noto. Porque tampoco hago juegos largos y no llego a esa cantidad. Así que bueno, habría que ver en un partido más largo. Si las pelotas van más lentas. Antes de cambiarse, ¿no? Pero bueno, para mí hay un problema importante. Y es que no puedas hacer un ace. Al menos... A mí me cuesta... Bueno, yo no he hecho todavía ningún ace. Y más o menos voy sacando bien. Voy a cambiar ahora la dificultad. Mira, ahora ya se ha vuelto otra vez el tema de demasiado pronto y todo el rollo. Se había bugueado en el anterior partido por la cara. Pero bueno, vamos a poner esto en experto. Venga, va. Vamos a ponerlo en experto a ver qué tal. Pero vamos, me va a reventar, ya te digo, ¿eh? No me puedo poner más atrás, por cierto. No me puedo poner más atrás, por cierto. Hemos tenido un poquito ahí de suerte. Porque muchas veces esas tejadas como que no las consigo pillar. Y como digo, esto es lo más atrás. Que se puede poner Nadal. Tanto Nadal como... Como Dominic Team no le gustaría, ¿eh? No le gustaría. Vale. Como veis, ahí hace el ganador. Perfectamente. Como debe ser, ¿no? Porque me ha sacado el pasillo y bueno, lo tiene fácil. Para mí restar es bastante complicado. No, pero ¿por qué se adelanta, tío? Es que es injusto. Habéis visto, ¿no? Lo injusto que es. ¿Por qué se adelanta? ¿Por qué Nadal se adelanta, tío? Y bueno, hace este golpe. Que es como el golpe ese cortado, chetado. Que yo digo en el Tennis World Tour anterior. Pues, más o menos, eso. Acabo de perder un punto. La verdad que me fastidia porque, joder. A lo mejor estoy jugando en máxima dificultad y quiero ganar. Imagínate que son a 5 set. Y ahora pierdo el partido por esas cosas. Pues, no mola, ¿no? Como que uno se siente estafado. Vale, bueno, ahí. Y ahí no llega. Ok. Como digo, lo importante es pillar bien, restar bien la bola. Bueno, restar. Poder devolver la bola. Ya sea en el resto o en el intercambio de puntos. Pero, sobre todo, al fin y al cabo, golpear muy preciso, ¿no? Golpear con muy buena sincronización. También me he dado cuenta de que, por lo general... ¡Ey! Uf, qué cosa más rara. Como veis, va corriendo lateral en vez de acercarse a la bola. Que a lo mejor no llegaba, ¿vale? Pero, acércate a la bola. Los golpes... Por lo que noto, ¿vale? Tampoco me fijo yo mucho. Porque, a ver, estoy jugando. Pero, por lo que noto... Los golpes son iguales o idénticos de cada tenista. ¿Vale? No hay golpes propios, por así decirlo. A excepción, a lo mejor de que Nadal... Tiene lo del brazo y todo el rollo con el listado y demás. Vamos ahora con el saque. Un buen saque. Ahí sí me hubiese querido yo meter... En ese segundo golpe. Buena. Claro, tío. Claro. Es que en vez de poder reventar esa bola... En vez de poder reventar esa bola, tío... ¿Lo ves? Aquí me hubiese gustado adelantarme a mí más. ¿Vale? Para pillar la ola más rápida... Y hacer el golpe más rápido. Y que el otro, pues no le dé tiempo a llegar. Que a punto le da tiempo. ¿Vale? Y ahí ya está ganado porque... Bueno, ese es el problemita. Venga, vamos a ello. Vale, ¿lo veis? Este es el cortado... Que antes ha hecho Kuerten... Y que ahora ha hecho Nadal... Y del que yo os comento siempre... Que está chetado porque... Que es un cortado que va súper rápido. Que no digo que sea falso dentro de lo que cabe... Sino que digo que... A ver, es un golpe forzado... Y que siempre vas a ser el mismo en esas condiciones, ¿sabes? Con lo cual... Es como que prefiere golpear forzado a golpear bien. Porque si golpeas bien colocado... El golpe es peor que si golpeas forzado. Eso es una de las... Típicas quejas que yo tengo con el Tenis World Tour 1. Y con este, pues también pasa, ¿no? Estoy, por cierto, a día 19, ¿vale? Grabando este vídeo. Día 19. Ah, otra cosa. Suelen fallar siempre el primer saque. No sé por qué. Pero siempre. Mira que está en máxima dificultad. Pero siempre suelen fallar el primer saque. No, no, no. Bueno, en fin. Se me ha ido el muñeco un plin a la derecha. No sé por qué. Algunas veces se mueve como un poco solo. De vez en cuando. Pero bueno. ¿Lo ves? Aquí le podía dar yo perfectamente. Y no le ha dado Nadal. O sea... Tal cual. Ahí, por ejemplo, me siento un poquitín estafado. Bueno, el primer error, ¿no? Que comete Fuerte. Creo que es el primer error no forzado. Lo cual es bastante raro, ¿vale? Porque no suelen cometer errores no forzados en el nivel este, ¿vale? En el nivel... No porque sea muy difícil. En fácil tampoco. Me refiero en el nivel de que es un top, ¿vale? De las habilidades que tiene y las características del tenista. Tú si juegas con un tenista malo en el... Del modo editor, del modo carrera, pues con ese sí que vas a fallar. Y si juegas contra uno de esas características, como en el modo carrera, en los primeros torneos, también generan muchos, pero que muchos errores no forzados. De hecho, es muy complicado realizar golpes ganadores porque no te da tiempo. Ya que los contrarios hacen golpes errados siempre, ¿no? Siempre fallan los golpes. Vale, buena. Y otro más. Otro más. Bien. Vamos a ello. Tenemos el punto del campeonato. Vamos a ver cómo lo realizamos. Bueno, pues... Pues un buen ace. No me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Bueno. Me deja ya toda la pista, gente. Uf. Que los leñazos que pegan, porque no se ve bien en el reloj, pero van a 220 o por ahí, ¿eh? Bueno. Quería volear esa bola, pero no ha sido posible. Así que nada, ganamos la final. No nos tiramos ni nada. Simplemente lo celebramos así y ya está. O sea, hemos ganado el Roland Garros. Y tenemos simplemente esa animación. De verdad. Really. Qué cutre, ¿no? Bueno, no. Fijaos, saque más rápido de Kuerten ha sido 209. Pero bueno, Federer sacaba 230 y algo, ¿eh? Ha llegado a sacar en máxima dificultad. Así que, bueno. Porcentaje de primer saque. Fijaos, no hemos fallado ningún primer saque. Wow. El porcentaje de segundo saque, pues como veis, no hay más detalles. Tampoco hay muchos detalles aquí. Error no forzado 2 de Kuerten, lo cual es bastante raro. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ah, mira. Nos dan la copita, menos mal. Una copa normal y corriente. Esta parece, porque he ganado algún torneo en el modo carrera. Uno solo. Y es idéntico. Es idéntico. Es todo igual. Con lo cual... Eh. Ya podrían haber puesto algo similar, ¿no? A la copa real. Pero bueno. Tenemos aquí los destacados. Vamos a verlo. Ahí podría haber metido el brazo por encima de la cabeza. No lo ha hecho. No lo hace siempre. El golpe ganador de Kuerten, del principio del partido. La verdad es que te pilla unos cuantos puntos de destacados. También es verdad que la cámara, lo veis, marea un poco. Sobre todo porque la bola... Ya lo explicaré, pero... Sobre todo hay algunas veces... Bueno, la mayoría de las veces que... ¿Lo veis? Que como le cuesta seguir a la bola. La bola no se mantiene siempre en el centro. Y la cámara no hace... Eh... Giros o cambios bruscos de dirección. O sea, al contrario. Que lo hace muy brusco. No lo hace suave. ¿Lo veis? Ese cambio de dirección de la pelota... Lo hace muy bruscamente la cámara. Por supuesto, tenemos este ruido molesto del público que ya pasaba en el Aotenistos. Que están todo el rato vitoreando y demás. Que era un bus que molestaba bastante por el tema de todo el ruido. También vemos el estadio con gente levantada, ¿no? Si no me equivoco, mira. Ahí está la gente levantada y molestando. Eh... Pero bueno, eso son cosas menores. Ya que es por el... Por el modo de destacados. Y además que se levantan justo cuando ganas el punto. Se supone. Bueno, ahí no. Ahí se están levantando cuando... En medio del punto. Pero bueno, tampoco es algo que me fije yo de sobremanera. En fin, vamos a pasar un poquito... ¿Lo veis? Todos los que se levantan. Atrás, está sacando y se levantan antes de... De ver que ha ganado el punto, ¿no? La dejadita. El plano. Y ya está terminando esto. Este será el último o el penúltimo. Aquí lo tenemos. El último de todos. Y ya estaría. Pues muy bien. Como veis, el sonido se va a quitar ahora, si no me equivoco. Bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, podemos ver la repetición. El problema es que si la vemos, seguimos escuchando el ruido. Y como veis, la gente aquí está levantadísima todo el rato. No sé a qué se debe ahora mismo. ¿Vale? Pero la gente está súper levantada. Esto en el partido no era así. Esto es porque... No sé. Estamos viendo la repetición del último punto. O de los últimos puntos. Se pueden como pillar seis puntos en total. ¿Vale? Fijaos todo lo que estoy rebobinando. Ya está. O seis puntos o un juego prácticamente. Porque más de aquí no puedo rebobinar. Así que, lo dicho. En fin. Espero que os haya gustado lo que habéis visto. O al menos el comentario y demás. El juego es disfrutable. Pero tiene sus errores. Y bueno. Veremos cómo continúa la cosa. Lo dicho. Estoy grabando para el día 19 de septiembre. Dato importante. Y nada. Muchas gracias por verlo. Recordad. Recordad ver la crítica que subí al canal. Y todos los vídeos que he subido al canal sobre este juego. Dando mi opinión y demás. Aquí he dado un poquito algunas cosas que están mal. Pero también hay cosas buenas que podéis ver en los anteriores vídeos. Así que, lo dicho. Gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Y como veis, el público, pues, no se calla.